Dos minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos en tema. Seguimos en tema y vamos a hablar de muchas cosas, pero entre otras del lugar que ocupan las mujeres en la política y los cargos de decisión. Por ejemplo, nuestro país recibió algunas observaciones y recomendaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas por la baja representación de las mujeres en el ámbito parlamentario, un tema que hemos hablado varias veces en esta mesa, en el ámbito público y político. Además, por ejemplo, pese a la ley de cuotas, la representación parlamentaria de las mujeres es del 20% o, por ejemplo, en el ámbito académico nunca ha habido una rectora de la Universidad de la República que sea mujer, aunque les parezca un dato increíble, podemos llamarlo. Bueno, para profundizar en este tema estamos ya con Victoria Gadea, ella es politóloga, autora del trabajo en lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión. Vicky, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a entrar ya en este tema, pero brevemente, porque vos acabas de tener un bebé y en la tanda estábamos hablando de las dificultades de las mujeres que no son contratadas de manera dependiente por distintas empresas para acceder a justo a todo lo que estábamos hablando antes, que son las licencias pagas, la posibilidad de cuidado. Claro, todo el sistema que está establecido para las mujeres que trabajan en relación de dependencia. Entonces, nos gustaría que nos contaras tu caso personal porque debe ser el de muchas. Sí, más que mi caso personal, capaz que lo que interesa saber es que en situación de flexibilidad laboral o en esta situación en la cual las mujeres facturamos en muchos de nuestros trabajos o en todos los que hacemos o en la mayoría de ellos, lo que sucede es que no tenemos derecho a licencia maternal, digamos, y eso depende del arreglo que se haga con cada uno de los empleadores. Hay empleadores que hacen arreglos en los cuales dicen, bueno, factura estos tres meses y hacemos un símil licencia maternal, es en mi caso en uno de esos trabajos que tengo, pero en el resto de los trabajos esa conversación no apareció en mi caso, en otros casos capaz que sí aparecen de otras mujeres que están desarrollándose profesionalmente. Pero lo que sucede es que también es una conversación muy incómoda, ¿no? O sea, ¿en qué momento del embarazo es como decir, bueno, este es el momento donde capaz que te tengo que decir que te tengo que facturar igual para poder cuidar? Lo cual es bastante paradójico pensando en una sociedad que entiende que necesita más personas, que nuestro mercado necesita más personas, entre otras cosas, y bueno, cuando aparecen esas personas para hacer que eso crezca, quizás no lo estamos sosteniendo de la mejor manera, ¿no? Y todo empieza a depender mucho más de los arreglos familiares y cómo hacer. Bueno, yo nunca dejé de trabajar, en la semana dos estaba trabajando. Igual lo llevo bien, pero digo, no es el caso de todo el mundo y no es tan sencillo a veces poder equilibrar, obviamente, maternidad con trabajo y demás. Ni todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar en su casa, ¿no? Exacto. No, y no solamente las mujeres profesionales somos las que facturamos, ¿no? Muchas veces hay muchas mujeres que facturan, que tienen incluso trabajos mucho más precarios o con muchas más dificultades o que tienen que salir de su casa justamente, lo cual agrega una dificultad más, ¿no? Y cuando uno empieza también a sacar cuentas, a veces, cuando calculamos cuánto cuestan los cuidados en Uruguay, que además están privatizados, sobre todo en la etapa bebés hasta los tres años, quizás esas cuentas en la familia empiezan a dar a que, bueno, que esa mujer capaz que es más conveniente que se quede en su casa, lo cual la retira del mercado laboral y genera otros impactos en su desarrollo profesional, ¿no? El costo de maternar. Comentábamos también en caso de, digamos, quienes dan servicios profesionales, por ejemplo, existe la posibilidad de acceder a una prestación de parte de la caja de profesionales, pero en realidad es un préstamo que después hay que... La caja dice que no es un préstamo. Dice que no es un préstamo, pero hay que devolverlo, ¿no? Sí, hay que devolver esa prestación en caso de que no se facture durante esos tres meses. Sí, y además no hay que facturar durante esos tres meses, obviamente, y es inferior al monto percibido, digamos, en las facturaciones anteriores. Bien, es un tema para abordar largamente en otro momento, porque la verdad no es algo de lo que se esté hablando mucho en este caso puntual, pero vamos a volver al motivo por el cual te invitamos, Vicky, y es, bueno, vos has hecho estudios varios sobre este tema, pero la representación de las mujeres en política en Uruguay que es tan baja y que, bueno, estábamos hablando hace un rato, 20% del Parlamento son mujeres, nada más. Sí, este estudio que ustedes hacen referencias de ONU Mujeres es un estudio que ONU Mujeres hace en cada cambio de gobierno, es una foto también del momento del cambio de gobierno, ¿no? O sea que podemos ver alguna diferencia quizás en el transcurso del gobierno, ya sea cuando se cambian ministros o también cuando algún legislador deja su banca y genera como un sistema también de suplencias, así que los datos que tienen ahí son reflejo del inicio del gobierno. A mí me gustaría comenzar diciéndoles que me parece bastante indignante o por lo pronto me parece mentira que en el año 24 del 2000 sigamos el 8 de marzo hablando de la representación política de las mujeres y la baja representación de política de las mujeres en Uruguay particularmente, ¿no? Una democracia que siempre le gusta hablar de sí misma como una gran democracia comparado con lo que es la región y también con lo que es el mundo. Si miramos los datos de representación política de las mujeres en el legislativo, si es menor al 20%, pero también si lo miramos con la foto de hoy y pensamos que tenemos 18 precandidatos presidenciables, tenemos solo 4 mujeres y de esas 4 mujeres en términos de competencia real dentro de sus partidos podemos decir que hay una, casi dos, bueno, pero digo, pueden haber sorpresas, siempre pueden haber sorpresas, entonces yo tendería a decir, bueno, el caso de Laura Raffo quizás con una muy buena campaña o con alguna sorpresa que pueda suceder quizás, pero las otras 2 precandidatas parece que no tienen chance dentro de su partido, entonces estamos hablando de menos de un 20% de precandidatas mujeres y además las que efectivamente se animan a competir no tienen opción de poder ganar, ¿no? O sea, también, y esto habla de los mecanismos que los partidos desarrollan y cómo hacen para potenciar que las mujeres efectivamente sean competitivas en los roles por los que compiten. Comparándonos con la región, ¿a qué lugar de la tabla estamos? Bueno, no es fácil esta pregunta, pero estamos muy mal, eso es como... La región igual, igualmente está... En este momento, también si lo pensamos en perspectiva histórica, Uruguay nunca tuvo una presidenta mujer, ¿no? Y eso en la región es bastante excepcional, porque la región ha tenido... Brasil ha tenido, Argentina ha tenido... Ahí veíamos algunos datos que vos traías a partir de ONU Mujeres, y por ejemplo, el porcentaje de mujeres electas en el Poder Legislativo, las mujeres empiezan a votar en el 38, recién en el 42 acceden por primera vez al Parlamento, terminan siendo un 3%, según lo que vos ponés ahí, creo que eran dos senadoras y dos diputadas en esa primera legislatura, en el 42, y después ese dato se mantiene casi igual, baja en algún momento, y digamos, el salto se da recién con... o un poquito antes, pero... Las cuotas. Con las cuotas, ¿no? Sí, efectivamente, es también darnos cuenta de que este tipo de arreglos institucionales, más allá de las críticas que puedan tener, tienen un efecto real en la representación política de las mujeres, sin duda. O sea, estos cambios de las reglas... En la ciencia política siempre hablamos de qué está primero, si las reglas o... Bueno, es una discusión eterna que tenemos, pero efectivamente, en este caso, un cambio de reglas generó un cambio en la realidad, ¿no? O sea, en cómo se configuran las listas, en cómo se dan esas discusiones, efectivamente, que empiecen a aparecer mujeres. Estamos lejos del ideal, pero sí, ese cambio de reglas generó ese cambio. Pero no digo mirando el medio vaso lleno, porque no está la mitad llena, pero digamos, mirando el cuarto o el quinto vaso lleno, ¿no? Lo que yo veo en esta gráfica es, en los tiempos previos a la dictadura, la primera representación llega en el 42. Hasta la dictadura es un mínimo mínimo que oscila entre el 3 y el 1%, y completamente aleatorio. Si a veces sube, a veces baja, a veces se ve que hay dos legisladoras, o tres legisladoras. Sí, son tan poquitas. Son muy poquitas, pero siempre hay alguna, una o dos, o tres. Después viene la dictadura, luego en la primera elección, cero. La primera elección en el 85 es significativo. Cero, ninguna legisladora titular. Recuerdo que había una senadora suplente de la Partida Nacional que asumía cada tanto y era todo un acontecimiento. Pero a partir de ahí, mirando el cuarto vaso lleno, veo una línea ascendente permanente prácticamente, que tiene solo un altibajo nomás, que va subiendo desde un 4,6%, un 5%, hasta un 21% hoy, digamos. Es un ascenso. Hablemos que 21% es los niveles de representación política de las mujeres casi que de África subsahariana. Está bien. O sea, digo esto porque nosotros podemos verlo con cierto optimismo cuando vemos una tendencia, pero también pensemos que son muchos periodos de gobierno y que son los niveles de países a los que claramente no nos queremos parecer. Claro, y hay 5 años entre un pequeño salto y otro, digamos. Exacto. En mucho tiempo, digamos. Exacto. Incluso si lo pensamos, o sea, si salimos solamente de lo electivo y pensamos en la representación de las mujeres en los lugares de decisión, porque en realidad el estudio es en los lugares de decisión en el Estado, las mujeres tienen menos capacidades de ser electas, pero también menos posibilidades de ser también designadas, que esto no es menor. O sea, si nosotros miramos en el caso de ministros, subsecretarios y dirección general de todos los ministerios al inicio del gobierno, si sumáramos todos esos cargos, hay 7 mujeres y 35 hombres, incluso en los niveles jerárquicos que le siguen a los ministros y a las ministras. Hay otro dato interesante en ese sentido que vos planteás, que es en las empresas públicas y los casos de conducción. 83% son hombres, 17% son mujeres. Sí, o también en algunos incisos o en algunos lugares del Estado donde la plantilla es esencialmente feminizada, ¿no? Como el caso de ACE o el caso del Ministerio de Desarrollo Social, donde más del 70% de la plantilla son mujeres y sin embargo los roles de conducción están en hombres y eso es bastante llamativo, ¿no? O sea, es llamativo en esos casos también donde vemos que efectivamente son tareas más asignadas a las mujeres, las relativas a los cuidados, a la infancia, etcétera. ¿Para qué otros lugares de decisión podemos seguir mirando? Bueno, el ámbito sindical también tiene muchos problemas, pero también el ámbito empresarial. Yo cuando hablamos de representación política de las mujeres, sobre todo en términos de elecciones, en esto de, bueno, el legislativo, las próximas elecciones que nos esperan, es preguntarnos también por qué las mujeres no llegan a ser candidatas, ¿no? O sea, o por qué las mujeres no llegan a esos lugares de efectiva competencia. El presidente dijo antes de ayer en el desayuno de búsqueda que, bueno, que entre otras cosas es porque los asados siguen siendo de hombres. Y está bien, ese es un dato de la realidad, pero también es una forma de quitarse responsabilidad, ¿no? Porque hay un legislativo funcionando que podría sancionar también un conjunto de normas que ayuden a que las mujeres efectivamente ganen esos espacios que merecen. Porque la discusión tiene que ver con eso, que es un principio de justicia. La democracia se basa en un principio de justicia y este sistema que, o sea, cómo está funcionando hoy, no es justo para la mitad de la población. Pero tiene que ver con los asados, pero también tiene que ver con el financiamiento de la política. Las mujeres no acceden al financiamiento de la política, o sea, al financiamiento privado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios son hombres y esas discusiones de transferencia de dinero del empresariado a las campañas políticas suele ser entre hombres. Entonces, yo recuerdo que cuando dejé de hacer campaña política, hace un año y medio ya, mucha gente se me acercó y me dijo tenés que hacer una consultora solo para mujeres. Y le dije, ¿pero vos creés que yo me muera de hambre? Porque las mujeres no tienen plata, no me van a poder pagar. Pero más allá de eso, efectivamente las mujeres no acceden a esos recursos de financiamiento. Entonces, el poder generar reglas para que las mujeres accedan mejor a estos lugares de decisión también tiene que ver con eso. Es decir, bueno, puede haber una ley de cuotas, pero también puede haber una ley de financiamiento que esté atada a cómo se configuran esas listas, con una suerte de premios o incentivos. Digamos, la inequidad a la hora de acceder a lugares de decisión se materializa en lugares donde además uno podría pensar a priori, prejuiciosamente, que deberían estar más en avanzada en esos temas. Por ejemplo, en la Universidad de la República. Es muy significativo que si vos mirás cómo es la escala jerárquica de los docentes en los grados, vos arrancás en los grados bajos, uno, dos, incluso hasta el tres, teniendo más de la mitad de las mujeres formando parte de las plantillas docentes de investigación, ahora pasás a los cuatro y cinco y se invierte la tendencia y ya las mujeres pasan a ser la mitad menor. Sí, en lo del arten es un... el problema es bastante más complejo también por el sistema de ascensos que tiene y acá tomo el punto de Leo que decía, bueno, esta cosa temporal de mirarlo en proyección. No miro con buenos ojos lo que sucede en la UDELAR, pero sí pensemos que la forma de ascenso muchas veces tiene que ver con los años de trayectoria. Entonces esa plantilla que hoy se está robusteciendo en grado uno, dos y tres de mujeres, básicamente tienen que esperar a que los hombres mueran para poder llegar a los grados cuatro y cinco. Es horrible lo que estoy diciendo. Es horrible. Pero eso también coincide con... Que se cubilen. Bueno. No, bueno, pero eso también coincide con que a medida que... Perdón, pero para tener el razonamiento, ¿Quiere decir que hay una generación que viene donde se va a parejar? Es esperable, o sea, sería esperable que en los próximos años los grados cuatro y cinco encontremos más mujeres porque obviamente ese universo es mayor. Dejando de lado que, perdón... Pensemos que no puede crecer el universo de cuatro y cinco. El universo de cuatro y cinco se mantiene... Es un número asignado de cargos, digamos, y hasta que esas personas no dejen sus cargos no avanza. Pero eso no coincide con la eventualidad de que cuando una mujer ya compite para un grado tres en su edad puede coincidir justamente con la maternidad, con sistemas de cuidados, urgencias que tiene que atender y eso la expulsan un poco del mundo académico. Sí, habría que ver el caso de Lovelar más en profundidad. Capaz que hay algún colega que esté como viendo este caso más en profundidad, pero es cierto que pasan un poco los dos fenómenos. Hay como un punto de inflexión que a priori podría decir acá hay una coincidencia. Si querés hacer un doctorado, tener un hijo, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, pero es así. No, eso es un problema que se plantea cantidad de mujeres, ¿no? O querés acceder a determinado puesto laboral, ojo si vas a querer tener un hijo, porque si vas a querer tener un hijo no vas a acceder. Es así, ejemplos conocemos todos. Me gustaría preguntarte sobre un tema que está en estos días también en la vuelta, que es este proyecto de paridad de género que presentó la senadora Gloria Rodríguez. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Es viable? ¿Te parece que es un proyecto que pueda tener un efecto como el que tuvo, por ejemplo, la ley de cuota? Bueno, cualquier cambio en las reglas efectivamente va a tener un cambio también en lo que sucede en la representación de las mujeres, ¿no? Esto que decía la calle, bueno, estos asados son solo de hombres, en la medida que yo externamente obligo al sistema que tenga que, digamos, configurar sus listas de manera paritaria. Invitar a las mujeres a los asados, o por lo menos hablar de ellas en los asados para ver cuáles se incluyen en esas listas. O sea, que seguramente va a tener un impacto. Acá lo que sucede es que también parece una discusión, de nuevo, vuelvo al inicio, ¿no? O sea, la discusión sobre la paridad aparece en todas las elecciones, siempre parece que estamos más cerca de llegar o que vamos a generar una regla para que efectivamente sea así. Y creo que hay que tener una discusión que es mucho más sincera y abierta, que es que en esto los hombres van a perder poder. Y sí, y es así, porque la torta del poder tiene un tamaño y en la medida que decidimos distribuir de manera más justa ese poder, hay un conjunto de la población que va a perder. O sea, va a haber perdedores y ganadores, espero que perdedores y ganadoras. Pero bueno, sí, es así. Cambiar el paradigma y sacudir esa lógica de poder inevitablemente genera resistencias, que son las que vienen frenando. Sin duda, y hay una suerte como de ficción en la cual hay gente que cree que todos vamos a ganar. Y no todos vamos a ganar, porque hay un conjunto de población que viene perdiéndose mucho tiempo. Entonces es lógico que en la medida que se cambian las reglas, hay ese otro conjunto que está ganando hoy para empezar a perder, sí, es así. Pero quizás es un poco doloroso decirlo de esta manera. No sé, porque, por ejemplo, ¿no? La Intendente de Montevideo es una mujer, ¿no? Carolina Cose. La Ministra de Economía es una mujer. Claro, sí. ¿En qué pierdo yo? Yo es lo que quiero que la ciudad esté bien, que la economía del país funcione. No, vos, Leo, no perdés. No, sos economista ni tenés aspiración. Claro, claro. De Montevideo. Exacto. No, pero... Pierde el competidor de esa Intendenta, de esa Ministra. O sea, va a haber un hombre que no va a ser Ministro, y un hombre que no va a ser Intendente. Y así sucesivamente. Si yo miro esta representación... Pero eso es una manera de mirarlo. Bueno, sí. Está bien, que es muy... Es una manera, hay muchas otras de mirarlo. A eso iba. Sí, o sea, yo creo que la sociedad gana en su conjunto. Eso es sin duda. Claro, porque está pensado como un sistema de ganar-perder, y yo puedo decir, es un sistema de ganar-ganar. Es decir, no veo en qué puede perjudicar a alguien tener una buena Intendente de Montevideo, una buena Ministra de Economía. Pero ojalá todos pensaran como vos, Leo, en el sistema político. Pero de hecho es lo que está ocurriendo. No, ¿cómo está ocurriendo? No, si vemos los números... Es una mujer, y la Ministra de Economía, es decir, en el asado en el que participó la calle y eligió a los ministros, dijo, la mejor Ministra de Economía es esta señora. Claro, pero... Y creo que le he ido bastante bien. Claro, pero si vemos los números reales de cómo está representado a nivel político el sistema político en las mujeres, pero a lo que voy, no es que sean iguales la cantidad de ministros, porque evidentemente hay muchos más hombres que mujeres. Eso es un hecho. Pero no al plantearlo como perder, ganar. O sea, cuando dijeron es arbeloche, pensaron que era ganar, ganar. Claro, pero empezábamos hablando de las cuotas. Y quienes votan las cuotas son los parlamentarios, mayoritariamente varones, que son los que van a perder lugares en esas bancadas. No, claro, claro, no. Lo que yo no veo, o por lo menos veo que es una manera muy respetable, sí, pero que yo no comparto, de presentarlo como un sistema de ganar, perder, perder, ganar. Yo no lo veo. Yo coincido con vos en tanto pensemos en el bien común. Si pensamos en el bien común es ganar, ganar, pero es cierto que quienes toman esa decisión y quienes tienen que votar son en su mayoría hombres, entonces hay una suerte de ver eso de manera inconsciente. Yo no creo que esto sea consciente, que se sienten y digan, che, vamos a perder acá, esto va a pasar. Pero algo se ha trancado sistemáticamente, el ingreso a la empresa. Pero pasa en el ámbito político y en cualquier otro ámbito. Puede pasar por motivos estructurales, que no necesariamente hagan que alguien esté pensando en esos términos. Es decir, los motivos estructurales que bien definió Victoria, que hay una cantidad, por ejemplo, el acceso al dinero. Pero eso no quiere decir que sea que alguien está pensando en términos de ganar, perder. Eso es como yo lo veo, perdón. Está perfecto. Es una excelente discusión para seguirla. Yo pienso que los motivos estructurales son mucho más poderosos que esa otra visión. ¿Lo vemos en el último asado de Saturna? Hacemos un asado. Que las mujeres son mayoría. Puede ser. Puede ser. Puede ser que seamos mayoría. Invitamos a Vicky y seguimos la conversación. Vicky y Adea, muchísimas gracias por todo esto. Muchas gracias. Muy interesante tu trabajo. Vamos a ver.